Lamentablemente los casos de delincuencia, violencia y homicidio están incrementando cada día y en todas partes del mundo, lo que preocupa a la sociedad por el peligro al que están expuestos. En un hecho penoso e insólito, una mujer fue asesinada en los campos del municipio de Atizapán de Zaragoza luego de que le aplastaran el rostro con un pedazo de concreto. De acuerdo con la información publicada en Sin Embargo, cerca de las 7 de la mañana del día de ayer domingo, unos lugareños alertaron a la policía sobre el cadáver de una mujer tirado boca arriba en el camino de terracería para llegar a los campos. Según el medio antes mencionado, la fémina, de aproximadamente 30 años, fue hallada cerca de la avenida Golondrinas y Calle Garzas, en la colonia Las Águilas, misma que fue construida en lo que anteriormente fue el tiradero a cielo abierto del mismo nombre, en la zona norte de Atizapán. Al arribar al lugar, las autoridades detectaron que en el sitio estaba el cuerpo de una mujer de tez morena, complexión robusta, blusa color vino, pantalón negro y guaraches, además de que tenía el rostro completamente desfigurado y al lado un pedazo de concreto, con el que, probablemente, le aplastaron la cara. Junto a su cuerpo también había una pelota de plástico color rojo. Hasta ahora no se han dado más detalles, como el nombre de la víctima, si ya se presentó alguien para reconocer su cuerpo o si existe algún sospechoso. Con información de Sin Embargo, Afon de Domex y el debate Fotografías tomadas de Afon de Domex y Pixabay, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!